Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos ¿Qué nos depara este inicio de mes? Inicio de mes en donde están festejando los pisis Pero vamos a empezar contigo mi quedo Aries Bueno pues te vienen propuestas muy buenas Cambios de energía, cambios de proyectos Te puedes mudar de lugar Dice que hables con la gente que necesitas Proyectar esas cosas que quieres mi quedo Aries Así es que en esta semana Sé muy ordenado, muy equilibrado Quita todas las cosas que ya no quieras Para ti mi quedo Aries A organizarse, Aries